Fue elegido como una de las personas más influyentes del 2019. El presidente interino de Venezuela fue definido por la revista Time como un joven decidido que logró unir a la oposición y darle esperanza al país en medio de la crisis política y social. La publicación ha definido al mandatario encargado como un líder único y con coraje, además de enérgico y decidido. Entre las otras personalidades más influyentes nombradas por la revista se destacan el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, la ex primera dama de los Estados Unidos Michelle Obama, la actriz mexicana Yalitza Aparicio y el Papa Francisco.